Suena, suena guitarra Suena guitarra milla Suena, suena guitarra Suena guitarra mía Porque esa vez mi amada Quiero que escuches su melodía Porque esa vez mi amada Quiero que escuches su melodía Suena, suena guitarra mía Cuando en noches de luna Voy de parranda Solo con mi guitarra Donde mi huampra Como unos albacitos De cachuyeapis robo su calma Como unos albacitos De cachuyeapis robo su calma Suena, suena guitarra mía Suena guitarra mía Suena guitarra Suena guitarra mía Suena, suena guitarra Suena guitarra mía Porque esa vez mi amada Quiero que escuches su melodía Porque esa vez mi amada Quiero que escuches su melodía Suena, suena guitarra mía Cuando en noches de luna Cuando en noches de luna Voy de parranda Solo con mi guitarra Donde mi huampra Con unos albacitos De cachuyeapis robo su calma Con unos albacitos De cachuyeapis robo su calma Suena, suena guitarra mía De cachuyeapis robo su calma Suena, suena guitarra mía 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 Suena, suena guitarra mía